Pero lo que más debe de preocuparle a Paunovic es el nivel de Nico por las decisiones que él mismo ha hecho. O sea, yo se los he dicho hasta el cansancio. Calentar la banca perjudica. Agachar a un jugador mentalmente, destrozarlo mentalmente, porque no hay una aspiración, no hay una competencia lógica, sino hay un miedo hacia el francés de ponerlo de titular. Ya el nivel de Nico, este ya no es ni la sombra del de Pachuca, es ni la sombra. Entonces, Nico mentalmente es un jugador débil. No, es que no es que esté débil, es que ya se hartó. A cualquiera le pega. Entonces, ¿tú crees que ayer jugó mal? A propósito. No, 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 jugó mal porque ya es un nivel. No le pega para ir a cobrar el salario. El jugador que tiene pocos minutos, que delante de él hay un jugador con historia como es él, porque no es fácil tampoco, no está sacando a cualquier centro delantero. Cuando tenga la oportunidad de jugar, lo tiene que hacer bien. Y él no anda bien, pero no anda bien porque está harto. Es que yo creo que ya... No, 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 es que yo creo que ya... Ah, no, tuvo 60 minutos. ¿Te parece poco, 60 minutos? Pero tú contaste a Juárez, o sea... ¿Cómo contaste a Juárez? Y los que jugaron contigo... No, no, estamos hablando de ellos dos. Pero te estoy diciendo, viste a Lainez ayer, se cayó solo con el balón. No, 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 estamos hablando de Lainez. Y Marcelo Flores, y Ociel. Y ellos también están mentalmente decaídos. No, 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 estos chicos... Bueno, pero ¿por qué cuando criticas a Guiñac no hablas de sus compañeros? ¿Por qué con Guiñac es él? Acá es Nico Ibañe, que jugó 60 minutos, que para mí son suficientes. Acá sí criticas a los compañeros. Te voy a hacer la pregunta nuevamente que te hago todas las semanas. ¿Quién va a ser el titular contra León en tu cancha el viernes? Ah, yo no sé. Yo no soy el técnico, porque yo no soy el técnico. ¿Quién va a ser? Obviamente, va a ser André. Ah, pues ahí está, porque el partido se lo ponen. ¿Quién va a ser?